con esta nueva guía de dragons dogma 2 podrás crear una de las buis más rotas que existe con la vocación de arquero mágico una vez que la pruebe verá que está a otro nivel combinando poderes elementales para derrotar fácilmente a las grandes bestias tras haberla probado os aseguro que se ha convertido en una de mis favoritas así que como siempre os explicaré cómo desbloquear la vocación y su habilidad maestra el conjunto de equipamiento y mejores consejos para el combate y ahora sí que sí vamos al lío veamos cómo desbloquear esta vocación y su habilidad maestra y es bastante sencillo para ello primero tendrás que hacer este recorrido hasta encontrar a un enano durante el camino quien te pedirá que le ayudes a encontrar ciertas plantas una vez que lo consigas te llevará a su casa donde conocerás a su pareja tras esto te pedirá que le acompañes hasta unas aguas termales que se encuentran en esta localización tan solo llega y su pareja como agradecimiento te desbloqueará la vocación y te entregará el pergamino con la habilidad maestra que tendrás en tus objetos para activar así de sencillo por cierto no olvides la casa de este enano porque tras todo esto si vuelves y habla con él obtendrás la mejora más potente del juego al menos en la gran mayoría de armas ya tenemos lo que necesitamos así que ahora hablemos del equipamiento en mi caso uso el pacifista militante que tiene unas características muy importantes recibe más daño pero recupera salud cuando te quedas inmóvil además tiene una alta potencia en magia este arco podrás conseguirlo fácilmente con grisha en la zona de los elfos te recomiendo que la mejores centrándote en la magia y el poder de derribo principalmente la capucha que llevo es la confidente que podrás comprar en la isla volcánica la casaca espiritual como armadura y como perneras los escarpines pulcro que podrás comprar en back battle entre todo el equipamiento sumo buena defensa física y mágica además de aumentar las resistencias elementales como rayo y frío y la resistencia a ciertos debilitamientos como anillos llevo el anillo percipiente para aumentar la magia y que podrás comprar con grisha en la zona de los elfos y el anillo de la vehemencia para mayor probabilidad de tambalear a los grandes enemigos y que podrás comprarlo en la isla volcánica veamos las habilidades que uso junto con unos tips muy importantes para que sea más efectivo combinaremos dos habilidades de hielo y fuego como veréis por un lado usaremos saeta polaris para lanzar una ráfaga de hielo mágico que puede congelar a tus enemigos muy buena también contra dragones en segundo lugar usaremos orbe incandescente para lanzar un orbe de llamas que prenderá aquello que toque esta habilidad me ha ayudado muchísimo contra grifos y otras bestias ya que aquí viene un consejo muy importante cuando te enfrentes a bestias aladas intenta primero prender fuego a sus alas para evitar que tomen altura o intenten escapar es bastante efectivo y he derrotado a muchas de estas bestias gracias a esta habilidad cuanto más lo cargues más durará y vamos con una de mis habilidades favoritas y más potente para esta build sajita de avalanche al cargarlo al máximo esto hará que muchas flechas mágicas se concentre en un punto concreto con una potencia muy elevada ocasionando la destrucción en el instante o tambaleando a las grandes bestias esta habilidad es muy importante que la tengas por último y sólo usaremos como último recurso la habilidad maestra saeta de mártir es tremenda y puedes bajar varias barras de vida de un jefe pero a costa de tu salud cuanta más salud te consumas más potente será pero recuerda que luego no podrás recuperar esa parte de salud durante el combate úsalo con cabeza hablemos de las habilidades básicas porque es importante saber cómo actúan en tu build por un lado tendremos dos opciones de disparos básicos si te fijas aquí tiene la opción de cambiar yo te recomiendo que uses siempre afinar para que el círculo del objetivo sea más pequeño pero mucho más efectivo contra los enemigos es el que mejor me ha funcionado de los dos con diferencia ya que este centra mucho más tu flecha y que puedes usar para los puntos débiles de los enemigos intenta siempre cargar al máximo para que el disparo sea más potente por otro lado flecha de luengo será ideal para esta build ya que si usamos una habilidad con hielo o fuego como hemos mencionado antes nuestras siguientes flechas básicas también llevarán ese mismo elemento con lo que será aún mucho más efectiva por eso es importante que nuestra build tengamos ambas habilidades elementales en cuanto a las capacidades depende un poco de si has desbloqueado otras capacidades del resto de vocaciones para combinar te recomiendo que te centres en aumentar la magia principalmente además de aumentar la defensa de nuestro personaje en mi caso uso estas capacidades mantenimiento temple vitalidad asperidad sagacidad y ascendencia recuerda usar el orbe de fuego con grupos de enemigos para que ardan o lanza esta flecha cargada sobre un ala para que se quede fijada durante un largo rato y arda también es muy útil para iluminar sitios oscuros utiliza la avalancha sobre los puntos más débiles como suelen ser las cabezas y mantén la distancia para asegurarte de no estar en primera línea y un consejo añadido es que si es posible tengas en tu equipo a un peón luchador o a un guerrero con la habilidad de atraer a los enemigos de esa forma se centrarán más en tu peón mientras que tú desde la distancia harás tu trabajo esta build está demasiado rota y querrás probarla espero como siempre que os haya gustado os dejo esta guía build del duelista místico os estaré leyendo en los comentarios y nos vemos en otro vídeo chao chau